chico qué tal esta cartita acá se ve interesante si me van a preguntar del partido en madrid decirles que bueno el resumen de reaccionando que hicimos en mi canal de twitch lo dejaré en el canal de yo soy papas ahí lo tienen para que se diviertan y se burlen de mí se lo dejo en los primeros comentarios mario balotelli chacos una carta inesperada de la la locura que ha sacado fifa 190 altura de derecho 5 de skills 4 piernas malas para este mario balotelli que lo han chetado 88 sedación 90 y después velocidad muy creciendo ronaldo cierto 99 de fuerza de tiro no tiene tanta posición de ataque pero tiene muy buen remate una carta que bueno yo le pondría opinión mía yo le pondría cazador para que tenga todo el remate 99 o podría meterle motor si quisieras porque igual es una carta que no va no va a ser una ms o tampoco no porque no tiene tanto pase largo efecto chino en que se ha sentido en buena visión por cierto agilidad 88 85 de balance buena reacción regate y 93 con postura 95 y las 5 de skills que se van a notar por supuesto no tiene el cabezazo 86 salto que no lo mejor tiene 98 de fuerza esa carta 80 se agresía es un cristiano ronaldo ese barrio balotelli que siempre digo que era mejor que el bicho bueno con esta carta lo demuestra carta impresionante tiene tiro libre sonó raro tiro libre potente tiro largo propensas lesiones con estilo para este mario balotelli hay que probarlo esta carta interesante es una carta que tiene cinco skills vamos a ver qué tal va interesante no vamos a ver qué tal este mario balotelli y si es que son nuevos este canal les invito a que se suscriban también mi canal de tweets síganme en tu y si tienes el amazon que hay ahí pues me apoyarías también por supuesto vamos a ver qué tal este mario balotelli que se ve bastante bueno y nada vamos a ver qué tal espero le guste el vídeo por supuesto y decime los comentarios que le gustaría que tenía la revil messi pero este este cartón es una una cartorra y vamos a ver qué tal este balotelli chaco que se ve interesantísimo es como el núñez pero la superliga y aparte super mario vamos a ver qué tal vale dale qué golazo oye golazo de mario qué golazo dios santo potencia ahí eh como cantonese para tener qué golazo de mario qué tirasos tiene lo que se le siento poco pesado pero tiene un tirazo oye tiene un tiro pero pero muy potente en super mario BALOTALER BALOTALER Golazo, el tipo es bestial El tipo es bestial, chamo Es muy rápido Una carta muy parecida a lo que se le cantona Tiene golazo ahí, vamos 5 skills, lo importante es tener 5 skills Es muy bueno, muy bueno Golazo Vamos BALOTALER Lo que te da este BALOTELIO Es un cantona, como digo, es un cantona Qué bueno es este tipo Golazo Muy bueno Creo que me ha metido los 4 goles Muy bestia, chamo Golazo, mi partido de BALOTELIO Excitante, 4 goles BALOTELIO 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 Movió el portero Hicimos un ratito por ahí Para los Chacos Qué golazo ahí hoy BALOTELIO 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 Así que jugando con él No, BALOTELIO Qué jugada, eh Uhhh No me fallé ¿Qué es eso, eh? Vamos Buena jugada ahí BALOTELIO 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 Buenísimo Buenísimo BALOTELIO 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 Qué golazo, es muy bueno El cantonado italiano, voy a decir El golazo ahí de nuestro amigo BALOTELIO Buenísimo, buenísimo Buenísimo Golazo de Mario BALOTELIO 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 Oh, balota de... Oh, qué fuerte, eh qué fuerte oye o las conclusiones vamos con la conclusión muy bueno este amigo chaco conclusiones de esta carta de martelli de buenísimo es muy bueno el chaco con lo que con básico igual como digo es una carta que quise probar su regate es muy cantonada cristiano ronaldo el hotel y la verdad quizás le puede decir ese con motor si es que quiere ese pero tampoco es que diga o motor bueno cinco puntos en velocidad y base bueno yo yo le pondría sabor bueno es mi opinión en menos no que tal no lo he quitado muy buena carta mal hotel y comparándolo con cartas más tops obviamente un cristiano fútbol verde y tener cinco y cinco mejor yo creo que cantona moments es mejor y es muy parecido la carta cantona pero hay seguramente en velocidad yo igual me quedaría seguramente con balotelli porque no sé me motiva más pero lo más seguro es que cantona prensi sea un poco mejor con ese modo este balotelli me parece mejor con ese cristiano ronaldo y con el cristiano pot yo la verdad me aburro de ese cristiano yo prefiero la verdad un balotelli lo que sí es que es casi la misma carta la verdad que mario y ese cristiano al menos con la carta 94 ya un poco mejor por supuesto es cartas y parecidas a este acá un robertín superprime yo creo que este balotelli no es mejor que él que más que más que más por ahí bueno es que hay muy pocas cartas con mbappé por ejemplo la carta normal yo creo que me gustaría antes y por este balotelli pero ya con la carta 92 la carta pot 93 headliner obviamente se come este balotelli con el rodrigo como delantero me parece mejor que balotelli también pero igual creo que sí que es una muy buena carta chaco que lo recomiendo pegar pues está muy barato me costó a mí por favor que no haya perdido moneda chaco 300k yo estuve a punto de comprarlo cuando estaba o le metió monedas se viene y yo estaba a punto de comprarlo en dos millones porque se va a extinguir casi la caga lo hubiera hecho la mayor caga de historia es una muy buena carta chaco mi tío cuánto cinco partidos nueve goles bastante bueno el pase no me convenció muy cristiano ronaldo lo que tiene cantona que no tiene este es que cantona tiene un poco mejor pase la verdad pero muy buena carta tiene tiro libre potente mario balotelli la velocidad la pone liteos es rápido potente no pero le falta seguramente un poco más de velocidad por eso digo que cazador que le sube 10 puntos sería perfecto el tiro es un elite 1 bastante bueno porque donde pongo no le pongo dos top 100 porque no pero en tanto el tiro colocado no me pareció tan chico tampoco y con la suerte también falla algunas cartas normales y también se parece ya como me acuerdas de hoy que salió el show down muy buena carta igual ese balotelli el pase bueno puede ser peor se nota el pase largo también el i3 igual que ven yeder el regate ya que tiene cinco skills es lo bueno no pero es una carta que le pongo el i3 también igual se nota un poco la filial balance y podrías meterle motor yo no lo recomiendo porque cinco skills ya está bastante bien no es tronco tampoco pero sin contar el skills el i3 físicamente es muy bueno tiene buen salto muy buena fuerza y se nota quizás un poco más de salto sería dios me haría acordar más a ori pero gana bastante una carta que bueno mi 1.90 vamos a poner el i2 igual no le pongo el i1 porque igual falta salto muy buena carta chaco vamos a poner esta cartita es un i2 porque está muy barato el único malo son los links pero es una carta que es 8 de 10 en precio bastante bueno yo lo voy a vender espero les gusta esta review que lo más importante suscribas a este canal si es que no lo están y también decirles que si quieren ver mi reacción del partido seguramente dejaré en los primeros comentarios soy molesto la gente no le dio tanto apoyo así que por eso hoy no prenderé directo pero muchas gracias a todos los que sí le han dado y bueno que estoy diciendo todo me apoyan chaco simplemente es una excusa para decir estoy cansado suscribió les gusta esta review y nada no voy a decir esa palabra pero voy partido de madrid lo tengo acá va a tener toda la semana hay ocho